Hola amigos de Youtube, yo soy Hector Cueto esto es Hector Master Tutos en HD y en este nuevo video tutorial les enseñare a como descargar el parche 2014 para P6 ya que me lo han estado pidiendo mucho así que comencemos Lo primero que necesitaremos hacer es irnos al link de la descripción del video y nos descargaremos el archivo RAR con el nombre de Konami le daremos a clic derecho y extraer aquí una vez extraído les dejará una carpeta con el mismo nombre que el archivo RAR y le daremos clic derecho copiar o cortar como gusten nos vamos a documentos y aunque el P6 sea portable o instalable por defecto nos dejará una carpeta con el nombre de Konami en documentos ahí pegaremos la carpeta que copiamos le damos clic derecho y pegar y listo ya tendrán el P6 con el parche 2014 y tendrán el P6 con el parche 2014 y tendrán el P6 con el parche 2014 por ejemplo a Neymar en el Barcelona y a Vale en el Real Madrid y eso fue todo yo soy Héctor Cueto esto fue Héctor Master Tutos en HD pidanme videos denle me gusta comenten y suscribanse hasta la próxima